¡Suscríbete al canal! ¡Huevos! Porque vamos a hacer... Y estoy hirviendo unos huevos. ¿Huevos? ¿Con blu? Sí, lloré con la cebolla. Odio a las cebollas. Quiero que lo sepan. No solo masticarlas, odio las odios. No, yo me he ido con huevos, con huevos. Vamos a hacer una tarta pascualina. ¿Te parece? Sí. Bueno, le vamos a poner... ¿Qué tenés a llevar? Harina. Ajá. Tres ceros. De todo uso. ¿Cómo unicorriente? Azúcar. Sal. Una cucharita. Bueno. Una cucharita. Basta. ¿Te pasaste de una cucharita? ¿No? No. Una cucharita. Y te fue para afuera, me parece. ¿No? Bueno. No, no te quedé ahí mismo. No se te quema la cucharita. Estoy mirando. Estoy... Tranquil. Da atención. Sí. Entonces, para esta tarta pascualina vamos a utilizar harina, un producto avícola, aceituna y agua. No, eso no es aceituna. 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 Bien. Mmm. Una cebolla, unos huevos y nada más. Bien. ¿Pero que te siga el estudio dos o...? No, no, ahí voy. Sarasa, sasa. Bueno. Pongo esto al mínimo y lo dejo al mínimo. Chao. Vengo para acá. Sí, sí. El producto avícola se lo vamos a integrar así. Y con una... Lo hiciste con un hilo al huevito. Sí, no digas marcas de leches. No dije marcas. ¿Cómo no? Un hilo al huevito. Un hilo al huevito. Aceite. Sí. Esta... Si no tenés ganas de hacer todo esto, desde ya te lo digo. Te compraso. Sí. Te vas a la panadería más cercana. ¿A la panadería? Claro. No. Ah. ¿A comprar qué, Valeria? ¿Cuál? Es una hija de Buda. Es una hija de Buda. En la panadería no se vende eso, como le decís. Lo estás engañando a la gente. No, se vende en la panadería. ¿Qué se vende? ¿En la panadería? Sí. ¿Masa? Hojaldry. Ah. Vas a la panadería, compras hojaldry. ¿Qué hace el panadero? Por eso se llama panadería, porque hay un señor panadero que lo hace. No se vende en la panadería. Sí. No todas, pero sí, cómo no. No, como grabar yo. No, 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 no. Es que cada vez que digo así me sale esa mierda de nuevo. Se me repegó. Se me repegó y la re cachirla. Bueno, vamos a ver si con la cantidad de agua que yo he usado con los K2 Asís alcanza. Porque viste que a veces las harías chupan más, a veces chupan menos. Siempre igual. Tiene que estar amasable. Tiene que estar amasable. Tiene que estar amasable y tiene que estar blanda esta masa en particular. ¿No? Sí. Porque lo que vamos a hacer es una onda hojaldre, pero que no es un hojaldre. Acá tengo acelga. Y acá sobraron unas pescas. Bien. Acá tengo un coso de agua. Y acá una cucharita. Con la mesa limpia. Sí. Más cuando es así, que es de madera, tenés cuidado, porque... Entonces, con mucho ruido voy a integrar esto acá. Sí, creo que te gusta de hacer. Sí. Bueno. Haga el lío, como dice. Como dijo Francisco. Escúchame. Cortemos un cachete, porque yo primero voy a mover un poco esto acá. No me tires nada, no me tires nada. Es que soy mi gran ruta. Sí. Bueno. Voy mezclando esto acá. Conviento de la mesa. Sí, con el cubre. Ahora lo vamos a bajar. Pero le doy un poquito acá. Sí. Para no enchastrar, porque todavía está pegote, ¿ves? Y un poquito de harina en la mesa. Y le vamos a dar. Muy bien. Chao. Chao. ¿Qué hacemos? Ah, bueno. Está aquí. Espectacular. Es un masita, ¿eh? Sí. Bien. Ah, súper hermosa. Es un pegote. No te asustes, porque se te va a pegar en las manos, se te va a pegar en la mesada. Es más, yo me fui un rato allá. Sí. Le agregá la harina. Tal cual, no le agregues harina. Yo me fui un ratito allá, porque sentía como que acá se me iba a pegar al principio, pero mal, ¿ves? Sí. O sea, donde la dejaron un segundo, el cabo. Tal cual. Pero. Pero tiene que ser así. No te asustes. Y siempre es el cornet. Sí, lo recontra levantar con el cornet. Bueno, mirá. Lo que vamos a hacer ahora es esto. Y mirá que al toque, que ya se pega, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero tiene que ser así. Tranquilo. No os asustéis, como yo. Que enseguida me pongo nervioso con las mazas, porque las odio. Odio la maza. Te dan nervios. Sí. Pues haces así un chor. Un chorizo. Ah, yo dije un chor. ¿Qué dijiste, Miguel? Choto, dije. Y aproximadamente, tampoco. Claro, más y menos. Lo vamos a cortar en Otto. 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 ¿No conocés el chiste de Otto? No. Otto, más que no lo sabe. Ah, jajaja. Pero, ¿cómo es un chiste? Bueno, mirá. Ahí. Ocho bollitos. Ocho bollitos, que este muchísimo más pequeño que ese. Pero no pipota. Ahora le vas a hacer así. Unas entraderas. Y después así. Bueno, basta, Valeria. Bueno, sí. Le pones así para adentro. Sí. Y cuando lo tenés así, ondina, intentás hacerle así. Lo bollías. ¿Ves? Ah, qué bien. Y le hacés un... Sufuf, sufuf. Bien. Y este que vos ya has tiró, chocaste con la cosa, lo volvés a bollar. Él le recoge, él le pone aquí. Ah, qué bien. Lo mismo con todos ellos. Bien. Chau. Chau. ¿Cómo vas? Terminando. Mirá lo que es esta masa. Sí. Es una masa, diría. Sos una masa, loco. Bueno. El tema es este. Esta masa, vos sí. ¿Para qué el boludo de Miguel hizo? Sí. Ocho pelotas. ¿Verdad? Porque lo que vamos a hacer ahora es dejarla descansar acá. Las vamos a... Sebra, 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 pan, pan, pan. Dijo Batman. Damos un segundo. Espérame, José. ¿Tenemos un poquito? ¿Eh? Tenemos un poquito. Ay, sí, es más linda que la mía. Ahí voy. Dame un secón. Porque eso hay que protegerlo. Así que, ¿por qué ocho bolitos? ¿Por qué ocho bolitas? Porque vamos a hacer eso que te dije hoy. Sebra, la, 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 San Batman. Acá. Eh. ¿Qué? ¿Qué tenés ahí? Aceite. Ah. Lo que vamos a hacer ahora, en este instante, es simplemente protegerlo un poquitito. Para que no se sequen. ¿Cómo te ves a pintar, eh? Ah, ¿visto? Estoy hecho un artista. Bueno. La vamos a proteger un toque para que no se sequen. Ahí. Y como verás, tengo una de dos kilos y una de cien gramos. Como siempre, cocino yo. Si vos tenés ganas de pesar bola por bola, la pesá, por supuesto. Lo que vamos a hacer con estas bolas, cuando volvamos, vamos a darle un reposo de por lo menos media hora a una hora. Está súper blanda, así que se va a dejar. Y si no se deja, la hacemos que se deje. Lo que vamos a hacer es crear la pascualina, que es nada más y nada menos que cuatro van a ser la base y cuatro van a ser la otra parte. ¿Sí? Vamos a estirar un rollo, le vamos a poner algo en el medio. Vamos a estirar otro rollo, lo vamos a poner arriba, vamos a estirar otro rollo. Esos cuatro van a ser la base y otros cuatro van a ser. Y va a ser un efecto hojaldre, que no es un hojaldre. ¿Sí? Sí. Eso es todo. Eso es todo. Y con los huevos que tengo acá atrás, que se están enfriando, los voy a pelar. Y cuando volvemos, le paro todo acá, sal, pimienta, nueve moscada, lo que se te antojé y al horno. ¿Listo? Listo. Chau, chau. Chau. ¡Ew! Bueno, simplemente acá lo que vamos a hacer es mezclar. La sepollita. La sepollita con... Así. Con la cerga. Lo querés hacer con la espinaca, sí. ¿Sabés por qué estamos usando cerga? Porque hay cerga. No, porque el verdulero nos regaló un paquete de cerga. ¿Verdad o no? Verdad. Verdad. Huevos que van a ir adentro. ¿Se los podés poner en crudo? Sí, claro, se los podés poner en crudo. Yo los tengo. Están duros, pero casi. Están duritos, pero no del todo. Un poco de queso rechato. Acá tengo un poco de queso crema como para darle un poco de untuosidad. Si no querés, no le pongas. Orégano. Bien. ¿Cuánto? Nada. Una... Así. Sabías que lo tenés que aplaudir al orégano, ¿no? Porque le sacás los aromas. Porque si no, como está seco... Ahí. ¿Ves? Mirá. ¡Mmm! Que no lo agregano. La puta que lo parió. Bien. Es impresionante cuando lo aplaudís. Pero es cierto. No, es cierto. Bueno, poquito. Siempre que usé hojas de verde. Cachititito. Voy a usar esto. Que siempre les digo que no usen esto. Pero se acabó. Como nunca tengo dulce de leche, hoy tengo dulce de leche. Pero siempre algo falta, chicos. Bueno, nuez moscada. Algo es algo. Sí. Ahora hay dulce de leche. Ay, San Benito, San Benito. Bueno, no importa. Listo. Ok. La próxima vamos que nos regalen nuez moscada. Claro. O sea... Acá se cocina. Se cocina con lo que nos regalen. Bien, vamos. Ahí. Nuez moscada. Sal. Acordate que esto no tiene nada de sal. Y querés darle sabor. Por eso le puse bastante sal. Pimienta. Llártela, llártela, papá. Pimienta también. Que se sienta. Que se sienta la pimienta. Y la mezclas. Y le das la vuelta. Mientras tanto acá tenemos los cositos reposando. Y una salsa de pizza porque... Vamos a hacer pizza de masa madre. Porque acuérdense que yo les prometí. Para quienes hayan visto el video de la masa madre. Que íbamos a seguir practicando con la masa madre. La masa madre. Hasta que... Y cada día... Todos los días hacemos pan de masa madre. Todos. Todos los días. Y la masa madre ahí está. ¿Cómo se llama la masa madre? Había dos masas madres. Que arranqué una y después otra. ¿Y qué se llama? Después las conté. Se llamaban Cleopatra y Cledomira. Cleopatra y Cledomira. Se llamaban... Clodopatra. Claro. Ahora se me claro. Cleopatra y Cledomira. ¿Sí? Son las dos masas madres. Vamos a poner primero esto. Y después la del pan. Que son las tortugas. Y ahí la tenemos criando. Todos los días se hace un pan. Si no lo querés usar, la metés en la heladera. La masa madre. Y después la reactivás. Le haces respiración boca a boca y todas esas cosas. Y chao. ¡Pum! 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 ¡Qué sexy! ¡Listo! Mira. Así. Y huevin. Seguime. Seguime, chango. Con ruido. ¡Mucho ruido! Me gusta hacer ruido. ¡Sí! huevos tarán listo vas a ser la mejor tarta pascualina que jamás hiciste en tu vida gracias verdad sí bueno listo 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 cortame la bocha me voy a sacar algo que tengo en el horno mientras tanto y ahora vuelvo y ya estiramos esto voy a coger un bojillo oh my goodness no es perfecto porque tengo que empezar a estirarlo y acá viene la parte donde me haces así se supone que esto tiene que quedar en una redondez igual después le tienen que recortar los bordes de la cosa así que no me encheras pero tampoco que no me va a salir redondo yo los hago cuadrados sabes me gustan hacer los cuadrados me gustan las tartas cuadradas pero por eso por andar tirando los 45 grados no me gusta hacerlo así mira así y después así mira lo que es esta más esta hermosa bueno me voy a poner a estirar todos mira como cuando hacen las tizas los talos bueno vamos a estirarla bien finita y vuelvo cuando haga 8 porque después las vamos a montar no 33 se usaban en una época hace 50 millones de años ahora ahora está todo rápido ahora bien ¿si? 8 todo resumido si chao 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 1, 2, 3, 4 las otras 4 están allá porque termino una parte y después hacemos la otra ahora lo que vamos a hacer es esto mira agarras una hermosa aceite mucho nada para hacerle así te tocas un malambo papito papá patipo papá patipa pata 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 me voy a limpiar un poquito ¿por qué? porque ahora tengo que poner harina y si con las manos lo voy a sacar con las manos ahora no importa porque si no me tengo que lavar y lavar y lavar y lavar y lavar ¿ok? bien pum vamos vas a agarrar la harina y vas a hacer un ¿ves? apenas apenas vas a agarrar otra así la vas a poner a upa no te preocupes que después la vamos a amasar tranquilo una me queda más finita que la otra ¿sí? ¿vos que soy yo? yo te enseño vos después mejoras la receta mejoras la técnica ahí y la técnica no ahora agarras esta acá la vamos a acomodar con el amor del mundo como lo hago yo ¿ves? y sabarabarabarabarabarabarabarabarabam pam pat vamos a acomodarababarabarababarabarabababarabarababababababababababababababaabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababubababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab pones esta y al último no lleva aceite por supuesto solamente lleva él ahora ahora lo conoces en san pepetito le vas a hacer una introspección consigo sisma así del centro hacia afuera en la misión más titánica del mundo buscando la redondez que jamás la vas a encontrar yo hago tartas cuadradas siempre lo dije yo no miento noche en la pelota bien listo porque además esto va a ir adentro de un molde va a caer así va a tener una volación está la voy a dejar descansar acá no se me va a caer de la tabla por acá no sé ahora estiró el otro haciendo otro cuadrado así 57 y después así y después así bueno vamos a hacer así y ahora las bolas más grandes chico cállense de risa con los hijos de repone la masa acá se tiene con la panza así tiene que ser panzón si no lo puede cocinar y la dejas que vuele que encuentre su lugar que se que se reúna con su mundo es bien así y después es listo una vez que la tenés ahí vamos a buscar este y le tiras y le tiras y vos decís miguel y cómo sabes cuánto relleno lleva la tarta para que entre ni mierda que tengo idea no a veces entra y a veces sobra o sea verdad o no sí pero eso es porque tengo magia adentro de mágica meteré que son pasteles listo todo para que después la patrona el ave papá 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 bien una vez que lo tenés acá como sasis más o menos y vamos a suciar otra cosa más o sea y vamos a hacer así como un para mente cuántos votos 4 onda así con la prolijidad que me caracteriza yo quiero que todos ustedes entiendan no yo no rompo los huevos está bien está bien está bien está bien está bien está bien la pegaste en él la clavaste en el ángulo ambrado mirá la enterra los huevines así ah es un cuartito para acá nada porque por ahí depende de donde la cortes vamos a ser sincero pues si la cortas así perfecta joya así no vamos a agarrar esta y la vas a tirar a la uva así a lora acá sobra mucha masa verdad voy a cortar porque quiero estoy buscando un algo porque tengo que hacer una como una chimenea o un algo para y con eso que haces una masa te lo tiro a la basura te lo tiro a la basura otra tartatá tin ahora los voy a estirar y después te lo voy a mostrar los voy a estirar el azúcar adentro esto así a la que te criaste como que le vas a hacer onda un repulgue hacia adentro lo doblas y hoy se me quedó muy grande no le vi este no fue a la peluquería le vas haciendo así y dices ay miguel sos un asqueroso loco de media vida boludo o sea no tranquilo la tarta pascualina más rica del mundo la vas a hacer así y onda que no encontré nada a la vista porque si no te clavaba algo pero como lo encontré y estoy apurado porque tengo hambre queda acá el hambre vamos a inventar así como con esto pues si ese bien onda o no para eso es mi canal y se lo vas a poner así para primero lo voy a hacer en un agujero acá bien a la masa para que no la empuje y esta va a ser la chimenea para que por ahí salgan algunos vapores y listo para necesito pintarla la tengo que pintar antes de ir al al lono y esto es cocina a un vivo con picado y el tipo de lava los utensilios todo al momento se hace todo así sarán patricia esto para que veas que esto es cocinar en tu casa no es estar en la tele con ayudantes con nada si te gusta le podés poner azúcar al río no justamente iba a decir que no dije si te gusta pero a mí me gusta pero la estoy haciendo yo poné la media bueno te la voy a poner a media no está bien está bien te das la vuelta a la mecha porque después no te vas a acordar cuál es la media cómo no me acordás boluda la que tiene azúcar arriba eso que la que tiene azúcar arriba está de más claro boluda bien bien mucho huevo listo listo chau ah no para que le pongo azúcar no no le pongo no le pongo ¿segura? tendría que yo le pongo no le pongo chau me fui al horno chau ¿cuánto? hasta que se dore no te olvides suscribir darle like compartir y dejarme abajo las puteadas como siempre ¿si? yo me divierto igual chau me fui al horno con mi tarta wow ¿qué son? estoy haciendo que mi pelada salga en escena que mi pelada salga en escena pará a ver que me salió oh que bello está caliente todavía ¿ves? ¿y eso qué es? te lo prometí qué rico son las sobras de ahí le metí ají molido y queso de rallar le va a picar no lo iba a comer no era para la foto y yo tengo la mano ocupada ¿qué raro? malo no 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 vamos va ah dale vamos a tratar de cortar un huevo a la mitad mira no ese no 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 más o menos qué sé yo más o menos acá tiene que quedar medio huevo y medio huevo sí o sea onda que se vea que se vea un cacho de huevo de cada lado claro no mires yo voy a ver primero qué onda pero muy grande bueno qué huevo qué campanazo padre todavía no cuento el chiste bueno nada más uno te quedó el horizontal y el otro también ajá era para que los niños tarta pascualina igual si esa la cortás a la mitad le queda medio huevo y medio huevo ni che claro la cortás así para que la gente coma un medio huevo y un medio huevo claro tarta pascualina sí con masa casera y te lo dije hoy si no querés vas a la panadería ahora señor panadero está bien me vende usted por favor y si no así como decimos nosotros y si no vas al almacén y compras una tapa de tapa no ah no la arruinás tienen gusto ácido las tapas esas compradas son una mierda bueno genial qué espectacular así que háganla no puedo pero dejá para mí es que son las doce y media de la noche este cuerpo pide comer comida bueno en serio bueno genial salió bien háganla está buena cámbianle cosas yo le puse queso crema porque tenía ahí ponele ricota no le pongas ponele solo huevo yo le puse solo cebolla ponele ajo ponele lo que quieras la base de la pascualina es más o menos así perfecto puede ser finaca por supuesto lo que quieras la idea y en realidad la pascualina si no me equivoco me escriben abajo si no me equivoco pero pascualina se le llama a la masa sí no al coso la pascualina no al relleno claro acá nosotros la conocemos como pascualina porque siempre se hizo con la cerca o le hacía a Doña no lo sé no quiero mentir pero sé que se usaba para las pascuas no sé hace cuántos millones de años en Europa y lo trajeron los italianos se usaba eso claro se comía para las pascuas claro lo trajeron los italianos pero no sé listo listo chau pinola chau no voy a dormir suscríbanse otra vez denle like otra vez compartanlo otra vez y disfruten y cocinen porque es fácil ¿si? muy bien listo chau chau adiós chau 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 Gracias por ver el video.